¡Muy buenas noches, Marajón! Sí, soy yo, don Joaquín Patapae. Y como yo no necesito presentación, subáis a cantar conmigo una canción. ¿Qué es eso, cojones? Por favor, un poquito más de arte, que tenís menos gracia que un cumpleaños de los hechiceros. Vamos a darle otra vez, ¿vale? Y en Abracó, a la 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 la... ¡Eh! ¡Oba! ¡Oba! ¡Eh! ¡Oba! ¡Eh! ¡Oba! Pásame, badajo, eres mi consentida, el Pito Parra te da lo que tú pías. Ahí abajo pide por esa bota, que yo no miento como esos baros que botás. Un aeropuerto internacional, un bendito puede gustar. Y fíjate cómo hemos crecido, que en Mérida en un barrio se ha convertido. Ay, que ve, que ve, que ve, que ve, que ve Ay, con lo de brindito del carpa El tipo que vamos a hacer He comprado unos chalecitos A la afuera, un tranquilito Y tú le 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 Verano salsa con tu comida Toda la noche, qué maravilla Y tú le 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 Pero al llegar febrero A que hay algo que el dinero ya no lo puede comprar Es el nudo en la garganta de ese niño que te canta Cuando suena este compadre Solo un nervio, una comparsa al desfilar O un artefacto que regoza libertad Puede, pues, no me sea tan pesadito Que todos pedir lo mismo Dinerito y que ofre publicidad Que esta hermenita de bueno sirve para La gozo, el que vino de Sevilla Te quitó la silla Eso es Vamos heavenly, favoritos Vamos Por fin es viernes, ¿vale? Vámonos Espérate, cojones Por fin es viernes Y llevo el fin de semana Por fin es viernes En el colegio salgo ya En la puerta como siempre Mi colega Salgo tarde y más de uno Desespera A las cinco juega el Barça Y antes de irnos pa' casa Al Esportiu que tenemos que aportar Judo en frente están ahí Y hasta tienes pa' elegir Varias casas a la puerta Solo echamos un eurillo Ahora me darán la paga Y esta tarde hecho más Traje el partido y con la euforia De unos céntimos ganados Nos sentamos en la ruleta Y nos doblamos Al final chica ruina La cartera está vacía Y no puedo ni cenar Un triste que va Dime qué estamos haciendo Dime si nos da vergüenza Cómo miramos Cómo miramos Para otro lado Un nuevo salón de juego Han abierto en tu barrio Pues en esa puta droga Y nos da vergüenza Y nos da vergüenza Y nos da vergüenza Y nos da vergüenza Mientras todo en silencio Somos cómplices mexinos Mientras Messi o Cristiano En su anuncio han salido Nuestros jóvenes se multan su futuro Jugando con su vecino Y mientras tanto el gobernante Sucumbe al capitalismo Dejando que el empresario Actúe con su primismo Ya llegó el fin de semana Levanto ya la persiana De clase salen los niños Y nos da vergüenza Llega febrero Llega febrero Y ya estamos con la prisa Llega febrero Y este traje a Mediacer Ensayando un nuevo baile Todo el día Hoy las modistas Vienen a tomar medidas Otro barche que se ha roto El del zurdo Baja un poco Por la radio Que la hamburgaba Empieza Dos semanas Y por fin El estreno Ya está aquí Los niños Con su desfile San Juan estaba rotado Con mi pueblo Entregado Disfrutando del prego Corre niño A San Francisco La final ya ha terminado Y en los premios Nos colamos En el teatro Los agüistas Han ganado Y Marguan Como ha quedado Alegría Que ya estamos En carnaval El sábado El sábado al mediodía Familias van disfrazadas Pa' ver a las murgas Pa' ver a las murgas En la guardia La compasa desviando Durante la madrugada Y en la ría Con su traje Brillan hasta la mañana Y ya es domingo Y la reina Hoy deslumbra Por su calle Al pasar Santa Marina Que al recuerdo El sábado imborrable A tal martes Pensando que en un entierro Se van otros cannavales Y con hostal Con hostal Mía de aquel tiempo Que cantó hoy esa letra Un poco más de respeto Por la reina De mis fiestas Buenas multas Y dinero Hasta de esos Que sinceros Mi fiesta No le interesa Muchas gracias Lo he dado De mi dos números ¿Cómo no señores? Pobrecito Pobrecito Almer Rivera Se me ha quedado En el faro Y a mí me da mucha pena Porque era un tío Muy preparado Recuerdo que hace unos años Nos fuimos los vacías Y de Dios De caerse mucho Que toda la navidad Tenía marcha Ojo que bochor Noquillo El tío Es que hacía mucho Y en los debates Se podía comprobar En el congreso No apreciaban De cualquier tema Lo puesto que el tío está Y es que yo Como empresario En mi negocio Le busco un hueco Porque caiga Donde caiga Yo a mí te juro Que va a encajar Aunque Rivera Yo te aseguro Que solo se sabe colocar Como extraño Fui rey mago Aquí tienes Tu regalo Adicio Don Rodiniesta Adicio Don Rodiniesta Que va a separarse el grupo Esos palos extremeños Ha sido un palo Extremo y duro Que si tú le ves la pinta Yo lo veo hasta normal Padre que después Concierto Van a pedirte La voluntad Ojo que bochor Noquillo Hay que poner En valo A ese grupo Extremo duro Marco un antes Y un después Y con su filosofía Rollo de siempre Eso de salir Ahora nada más Que se escuchan Reggaetoneros Y tonterías Igual que a la Rosalía Que hace poco Un Grammy Le han dado Por robe Y nieta No tiene Grammy Pero de gramo Anda sobra Como esta Yo fui rey mago Aquí tienes Tu regalo Muy bien señores Ahora mismo vamos a hacer entrega De la fantástica y maravillosa Turuta de plata Muy bien señores ¿Y quién se lo ha llevado? Los mirindos otra vez No, 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 no A esa gente no Que se estaba tirando A mi mujer Pues bueno ¿A quién se lo vamos? Que no se nos hace tarde Pues dáselo a Turuta Madre ¡Vámonos señores! Un, dos, tres, tres Tan, 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 tan Miren Kishi Yo tengo el grupo Yo tengo el tiempo Tengo más pasta Que el tabiatela Y desde cinco Al monopoli Pego paristas A mis colegas Las sucerías Que más me gustan Son las monedas De chocolate Ya que en el centro Hay muchas monedas Pero por mesa de chocolate En la casada Y en los jardines de la ley Y en los jardines de la ley Y en los jardines de la ley Te quedas perfeo En vez de ver la ruina Amor había muchas ruinas Con un morazo Y un paso ciego Menos mal que con mis gestiones Estas son cosas Ya del pasado Y ahora tú puedes ver El artículo De arriba a abajo Y saca el lado Amor son Aquel problema eres tú El que pasa De este mar Eres tú Esta sonrisa De alcalde nuevo Te está poniendo la cruz Eres el tipo de persona Que me da coraje De gestos comedidos Y actitud Vea tú sabes Es un montaje De un vueltito parra Te pega el viaje Badajo Badajo Es mi equipo Que sin tiritos en el puente Tiritos en el JM En las marvinas una pelea Están las cosas feas Y ya han sacado machetes Dejar el coche en el campillo Envaluarte de San Pedro Que no joder Que vas a hallarte tus copitas Y luego cuando vuelve Lo han deguasado entero No dejan bien Persecuciones policiales Otra La cosa niñosa que armen Y los consideradores Que harán Antonio Domínguez Se cuelan por las terrazas Y te roban el sofá Así que corría el móvil Y viendo este panorama Llamó a un par de colegas A su casa Y le ríe muy corriendo Chavales, tengo una idea Pero una idea espectacular Una aceleración Pa' Netflix Pa' abajo Vamos a rodar Los jumpianas son actores Y encima los colorines La nueva meca del cine Ole, ole y ole Espectacular La gestión Joaquín Y hay que ver Que vergüenza Como iba Y vestiditos En carnavales Con el gifra Del artife Casa espada El bustamante Anda pa' ahí Y miseria A que eso ya se ha acabado Que esta ciudad Ahora tiene perra Este año Todos los disfraces Darman y Versace A tomar por culo Las tres banderas Alegría De a todos los guiris Cantando y bailando En la catedral Y me viene uno Todo desencajado Con el traje roto Sin la caldera El ojo volado Pero que te ha pasado Johnny Walker Que la culpa No era mía Ni donde estaba Ni como vestía Que la culpa No era mía Ni donde estaba Ni como vestía Pero solo a ti Se te ocurre Y de mí Yo te un chipa Las marvinas Que yo lloro Me cago en diez Sudándome Desperte La toalla Al táper web La maca De mi mujer Los niños La suegra La pelota De Nivea Venga Que nos dan Las tres Vamos pa' la playa Que hay en el Guadiana Que nos dan Las tantas Y después se pesan Otra tarde Y la sombrilla De cojones La bala Cuatro portugueses Vendiendo pulseras Y un grupo de niños Me llenan de arena Y compusa Si lo llego a saber Cámalote 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 Vuelve Cámalote En la reforma En la reforma En la reforma del campo He puesto Cuarenta fogos Ni más ni menos Ni más ni menos O voy a poner Doscientos Porque Me parece poco Voy a pichar Voy a pichar Voy a pichar una estrella Para que la Los primeros Ni mar Na menos Ni mar Na menos Y el hino De la colchuela Para el bar Del liderero De los sabillero Pa' que parezca que Estar en un campo nuevo Y que pongan los jugadores Los trofeos Porque las copas Siempre las levantan ellos O a las noches En el galo En los laderos Que suerte la tuya El día que te conocí Ay, Badajo No sé lo que tiene No me voy de aquí Que suerte la tuya El día que te conocí Ay, Badajo No sé lo que tiene No me voy de aquí Hay gente que no le gustan Las maratones Porque cortan las calles De la ciudad Pero al llegar Después la semana santa Esos mismos vaciones No dicen nada Papá Pero con una solución Muy sencilla Mi arma Que maravilla El conflicto Se va a acabar Papá Ahora tú puedes Ver a los corredores Con Silvio Y Capilope La gente No sé qué jamás Que suerte la tuya El día que te conocí Ay, Badajo No sé lo que tiene No me voy de aquí La feria de Badajo Y la de Sevilla Tienen paralelismo Para flipar Aquí la soleada Que hace la manzanilla Aquí más de uno canta Por soleá Papá En Sevilla Te pasa el día Pidando al vero Aquí dentro del quinto pino Alguro pida de más Papá En caballo Esa es el día Por toda la feria Aquí no tenéis careza Dame yo una Qué suerte la tuya El día que te conocí Ay, Badajo No sé lo que tiene No me voy de aquí Qué suerte la tuya El día que te conocí Ay, Badajo No sé lo que tiene No me voy de aquí Los domingos No vamos para el dinero Llevamos en volanza El equipo campeón El aliento Y la fuerza De la hinchada Se vean su garganta Para marcar un gol Eso mismo Estás en este teatro No importa quién actúe Tu ánima del tirón Y defendiendo La burga Que se suba Tenemos que apoyarla Cantando una canción ¡Vámonos señores! ¡Esta es la novia! ¡Los almarines! Campeones Campeones Y la modista ¡Está loco! ¡Los malguas! Muchas gracias por el cumple Muchas gracias por el cumple A ver si el año que viene Soy lo mismo otra vez ¡Los campañanas! El día que te muera Quiero que tu cajón Quiero que tu cajón Lo pinte en blanco y negro Como el del Badajo ¡Los muraninos! ¡Los muraninos! No hay título No hay título ¡Vámonos señores ¡Los hopenchosos! ¡Los hopenchosos! ¡Los hopenchosos! ¡Los perdentes! ¡Ahora el 4! Volveremos, volveremos otra vez, volveremos al teatro, volveremos otra vez. Volveremos, volveremos otra vez, volveremos otra vez, volveremos otra vez. Volveremos, volveremos otra vez, volveremos otra vez. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!